Podríamos olvidar que sus poemas y poemarios han sido traducidos a diversas lenguas como el sueco, el francés, el italiano, el inglés, el alemán, el portugués, el romano, el polaco, el árabe, el chino. Pero todo este cúmulo de datos, títulos, fechas y premios no dejan de ser eso. Datos, títulos, fechas y premios que no tienen la capacidad de mostrar quién es la poeta Olvido García Valdés ni ni siquiera cómo es su poesía. La obra poética de Olvido García Valdés es la poesía de lo real. Es poesía de sinceridad, de la familiaridad, de la confianza, de la intimidad. Pero no una intimidad como secreto, sino una intimidad de lo propio, como ella explica. La lectura de sus versos lleva a tejer una familiaridad que nos invita a entender su silencio. Porque su poesía es también lo que se calla. Su poesía es ese momento en el que un silencio no es incómodo, sino que es prueba de confianza. Y se confía en su poesía. Que enumera, a veces como fotos instantáneas, a veces como reflexión metafísica cotidiana, a veces como cortometraje. Pero siempre con palabras que son espejos de lo real, de la realidad. Espejos de momentos que parecen robados al mundo. Al estilo de un observador, detrás de una cámara que nos ofrece su singular punto de vista. Su poesía es pintura. Son secuencias que atrapan un momento. Es el lugar real en el que se guarda la vida, porque así lo explica ella. Son los versos que se visualizan, que se huelen, que se oyen, que se mastican, que se tocan, que se respiran. Su poesía es música. Yoxtapone realidad. Sueños, carne, alma, palabra, silencio, naturaleza, vida, muerte, azul, verde, ocre, rojo, infancia, amarillo, blanco y negro. Soledad, recuerdo, marrón, madre, hijo, hija, casa, ventana, insecto, pájaro, árbol, mariposas, altamontes, palomas, moscas, alondra, chopo, roble, halcón. Y entre verso y verso vamos acarreando cosas como una vieja de pueblo. Y vamos echando todo lo imprescindible. Pero esa confianza en su poesía no es arbitraria, no es caprichosa y, por supuesto, no es egoísta. Es recíproca. Sus poemas confían en nosotros, los lectores, igual que nosotros hemos confiado en ellos. En su poesía no hay fronteras, no hay principio ni final. No existen en ella límites entre géneros ni entre artes. Y es el lector el que completa la composición del texto. Porque somos nosotros, los lectores, los que tejemos nuestra propia tela de araña, nuestra propia red. Sus poemas huyen de lo previsible. Está vigilante contra los hallazgos, contra lo agradecido y esperable, buscando una sorpresa. Un lector que dialogue como animal solitario con ese animal solitario que es un poeta. En este caso, una poeta. Decía Valente en Mandorla que escribir es como la segregación de la resina. No es acto, sino lenta formación natural. Escribir no es hacer, sino aposentarse, estar. Así que gracias por estar aquí. Y gracias, olvido, por haberte aposentado esta tarde aquí a leer. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Isabel, por esas palabras que son lo más que alguien que escribe puede desear, que son las palabras de quien lee desde dentro los poemas, los libros. Eso es impagable, claro, como saben. Gracias también por la invitación a este ciclo que está en sus comienzos todavía. Muchas gracias a Isabel, Jiménez Caro y a Raúl Quinto. Muchas gracias a todas las instituciones que lo hacen posible. Yo creo que es un proyecto que va a tener muchísimo futuro y que va a tener, sobre todo, mucha importancia para la ciudad. Empieza además bajo los auspicios de un nombre, aparte de la universidad, que es el del poeta José Ángel Valente, que estuvo tan íntimamente vinculado a la ciudad, a quien yo no conocí personalmente, pero que siempre se mostró muy generoso con mis cosas, empieza vinculado a ese nombre, que no es solo el nombre de un gran poeta, sino también el nombre de alguien que sustentó su obra poética en un pensamiento crítico, como hemos tenido muy pocos en este país. Eso es fundamental, es decir, tener esas dos alas, diríamos, para ese pájaro que fue Valente, es muy importante. Entonces, continuar con ese trabajo, que es el de la atención a la poesía, a lo que se está haciendo, a lo de los mayores y a lo de la gente más joven, con formatos muy distintos, etc. Y continuar con esa especie de lucidez crítica que él tenía, me parece que es lo mejor que nos podría pasar, lo mejor que les podría pasar a ustedes en Almería. En fin, me gusta mucho estar aquí, esta ciudad es increíble. Y muchas gracias a ustedes por venir a escucharnos esta tarde. He tenido además el placer de encontrar a un viejo amigo que me contó que la última vez que nos habíamos visto había sido en Cartagena de Indias, ni más ni menos, ¿verdad? Y bueno, yo creo que voy a leer unos poemas un ratito, la poesía tampoco tiene que cansar. Y quizá terminemos, como comentaba antes, con las dos Isabeles, con un fragmento de prosa sobre cómo ha sido esto de escribir poesía para mí a lo largo de la vida. Pero empiezo por los poemas, que yo creo que es por donde hay que empezar. No suelo hacer muchos comentarios cuando leo los poemas. Una cosa que no hemos hablado cuando llegamos, cuando vinimos al preparar esta intervención, pero que propongo, porque yo creo que no está mal, es precisamente porque no suelo hacer comentarios al leer los poemas, que a lo mejor luego al final se pueda establecer un diálogo, un coloquio. Porque yo creo que es interesante hablar de los poemas y de poesía y de todo lo que suscita y los problemas que plantea o las sensaciones o lo que sea. Es muy importante hablar de eso, pero yo creo que es importante hablar después, después de haber oído los poemas. Y eso estaría también muy en la línea de esto que comentaba hace un momento, es decir, de aunar el pensamiento sobre la poesía con la propia poesía. O sea que yo estaré dispuesta al final a establecer un diálogo con, si surge, si no, no pasa nada, nos vamos a tomar unas cervezas y ya está, con ustedes. Voy a empezar leyendo algunos poemas de mi libro, de mi penúltimo libro, y todos estábamos vivos. Empezaré por el que inicia el libro. Oye batir la sangre en el oído, reloj de los rincones interiores, topo que trabaja galerías, gorrión que corre ramas desnudas del tubo del ciprés. No sabe cómo de cálido es el manto de la tierra, cómo bordea o mueve piedrecillas, si en lugar más espacioso la madre amamanta topillos de la nueva camada, ciegos o lisqueando. Cual la temperatura del hocico de la ubre, ni cuánto tardan pétalos, hoja rizada del roble en ser materia del manto, cuánto hueso de carnero o cuervo o plumas en empastarse e ir bajando, cubiertos de otro otoño, nuevo corte de gente, mantillo, manto, maternidad. Desde donde Perséfone lo mira, lo contempla en su corazón sintiendo como late la sangre en el oído. ¿Qué blanca está la higuera justo antes de brotar? Sarmientos de plata clara con garras de gato verdes. Ha hecho suyas cicatrices de poda, se ha vestido de pálida, purificada y clara con el hielo, ensimismada entumecida, blanca antes de ser peluda y áspera al reverso de las hojas y suave intensamente, verde y grande y protectora de frutos al cestillo. la intensidad de lo que no corresponde, como si no hubiera entre yo y ser adecuación, entre bondad o belleza y vida. Como murciélagos entramos en noviembre desde la transparencia, tejados y un lienzo de ladrillo que absorbe cuando llueve densa el agua pero ahora es pálido como desvanecerse, como sustancia desvaneciéndose de la naturaleza de los afectos, de lo que ocurre o no. Entre lo literal de lo que ve y escucha y otro lugar no evidente abre su ojo la inquietud. Al lado, mano pálida de quien convive con la muerte, cráneo irsuto. Atendemos a la oquedad, máscaras que una boca elabora, distanciada y carnal mueve el discurso, lo expande y desordena, lo concentra, lo apacienta o dispersa como el lobo a sus corderos, el sonido de un gom. Es literal la muerte y las palabras, las bromas luego de hombres solos, broma y risa literal. Todo sentido visible, todo lo visible produce y niega su sentido. Si respiras en la madrugada, si ves como vuelven imágenes, contémplalas venir, apaciéntalas, deja que estalle la inquietud como corderos. Y un último poema de este libro. El recorrido del sol cuando cae la noche, el recorrido de la noche, hacia dónde va llegando, mirar lo conocido como signos que son y ya no son, un aceite de estar, representar su hueco. Desplazados, miramos como si fueran los otros siempre a estar ahí y de pronto no están o no estuvieran. y salto hacia atrás a un libro que es caza nocturna, del que leeré también algunos poemas. Este tiene en su origen dos nombres de dos escritores, el de Antonio Gamoneda y el de Jerónimo Salvador, van entre paréntesis abajo, no lleva, los poemas no suelen llevar título, casi nunca. Nadaba por el agua transparente en lo hondo y pescaba gozoso con un pequeño arpón, peces brillantes, amigos, moteados, aquella agua tan densa, nadar como un gran pez. Vosotros, dijo, me esperabais en casa. Pensé entonces en Cle, en la dorada. Ahora leo, está roto y tus sueños se cuelan en tu vida. Esa sensación de realidad es muy fuerte. Estas pastillas te ayudarán. Dorado pez, dorada de los abismos, destellos en lo hondo, un sueño subterráneo nos recorre, nos reúne, nacemos y morimos, mas se repite el sueño y queda el pez, su densidad, la transparencia. Este conocido temblor de las hojas con la brisa y este verde de abril como un vómito en la luz. Suficientes aún las antiguas palabras. No percibe el cadáver, dulzura ni calor y sí, en cambio, el silencio y el frío puesto que se percibe lo que se es. Discontinua vivencia porque todas aquí somos iguales. Como mirlos y mirlos esbeltos en el canto y en el negro intercambian sonidos. Acepta la vida, el acorchamiento de la vida. Desecha la vieja ibris. Nada pierde quien muere, nada gana tampoco. Es nítido el sonido tras la lluvia, se percibe ahora el tren con violencia veloz, el obsesivo sureo de palomas. La voz, la de esta niña que canta sola ahí, la del muchacho que por la noche da gritos y repite obsesivo hijo de puta, las voces de los niños que juegan, intransitiva voz exenta en el mundo, cuerpos autómatas que a diario veo y que no veo, chillidos, veloces de vencejos en el anochecer. muda y osca se niega a entrar en casa a pesar de la noche, a pesar del buen sentido. Él le habla con paciencia o la empuja y golpea con el puño la insensata materia que el alma es, su obstinación eficaz o contigua y exenta esta vibración azul del azul luminoso y oscuro. Solo me interesa el vacío. Ocurrió el mismo año en que frascos y líquidos se arrojaban contra la pared a oscuras en aquella alcoba italiana. Eran innumerables los huesos del cuerpo, incomprensibles sus nombres, sincronizado estrictamente, rápido y melancólico con este azul, aquel salto, olor de carbonilla adherido a la piel. Leo alguno del libro siguiente Del ojo al hueso. Sube el ruido de quienes asisten a la boda mientras la brisa mueve ramas y hojas frente a los sillares. Si en vez de verlo y ver el sol dorando bajo las piedras y las hojas viera solo una foto, sillares, pináculos y un trocito de árbol todo bajo la luz, me perdería, además de la brisa, la móvil levedad de las hojas, los vencejos chillando, las voces que me excluyen, la sombra que casi imperceptible se desplaza, la vida como suena su fugitivo ojo. El hocico del animal hace el pasto, sus árboles de sombra, fresnos, sauces, amasa la blanda tierra. Encuentran al excavar antiguas bóvedas del río y bajo ellas lento el cauce que aún pervive sobre un lecho de piscina. Arriba calles y gente, como bulle y respira si vuelve por sus fueros el sí y el no, vida sobre la vida, el sí en los intersticios del no, el no estallando las junturas del sí. y uno último de este libro. Al salir a la calle sobre los plátanos, muy por encima y por detrás de sus hojas doradas y crujientes, el cielo, muy por encima, azul, intenso y transparente de la helada. A cuatro bajo cero se respira el aire como si fuera el cielo que es el aire lo que se respirará. corta y se expande y un instante rebrota antes de herir. Ritmos de la respiración y el cielo uno lugar del otro, volumen que quien respira retrajera, puro estar del mundo en el frío, de un color azul que nadie viera, intenso, que nadie desde ningún lugar mirada, aire o cielo no para respirar. Y yo creo que voy a pasar a mi último libro Lo solo del animal que apareció ya en 2012 y voy a leer también algunos poemas de él. Era música puntuada de notas punto o caja venía del jardín y era de día música de mucha luz se vio luego que no era de dentro y venía del sueño toda la luz los puntos con su acorde y era este el jardín el que ahora veo lleno de viento cimbreas y preses y azota rosales su violencia de invierno viento el sueño era y el exterior jardín era en la caja y estaba fuera. El agua es algo de lo que no sé que veo y miro y oigo y toco y de lo que no sé en lo que escribo aparece en algunos poemas ahí está delante he vivido delante de un gran río que venía no ya porque vivía a la orilla del río sino porque el río por la configuración del terreno parecía venir sobre la casa era un agua sonora a corta distancia todo a lo ancho del río que allí era ancho el caudal se precipitaba sobre un dique más ruido o menos ruido según la lluvia y el momento del año siempre el ruido aquel año que fue un año de lluvias me parecía entonces ese ruido origen de otra cosa cámara de resonancia recámaras una percepción interior tras un espacio otro hueco y vacío y silencioso pero hecho por el sonido o no disímil de algo de la estructura del sonido el del dique el del agua en el dique es sonido áspero y monótono violento esa aspereza se hace en la cabeza se queda hormigueo del estruendo que resuena se hace o queda eco sin pausa de lo hueco como en los espacios virtuales cuyos sistemas se abren en huecas carpetas repetidas cámaras y recámaras sin término uno atiende hacia adentro por si hubiera otra cámara temiendo que la haya porque no sabe lo que hay que hay ahí igual el agua pero en el agua está la luz sin luz o con luz con más o menos luz el agua es otra con su ruido de noche invasión de de noche no es del todo la noche el agua es otra extraño que la tierra se divida en agua y pensamiento rumiaba el fumigador de guardia de la fábrica de luz por el túnel llegan los muertos así llegaba el santo en la pintura y su verdor y nunca supe que junto a él viviría no siempre se ve del mismo modo ahora pongo atención a los cristales a los restos de la noche y hay trocitos de verde ira por la calle esperando y para terminar la lectura voy a leer un poema que es un poco más extenso fragmentario que lleva que incorpora tres cuatro fragmentos de Decio Pignatari Nietzsche y el Eclesiastes que los distinguirán por la diferencia de tono y es un poema en realidad raramente para mí escrito por encargo es decir nos propusieron a seis poetas y seis artistas plásticos que escribiésemos sobre un lema que nos proponían que era paz y tolerancia después el poema no tiene título el mío la publicación en la que aparecieron estos trabajos tampoco se tituló ya así pero de alguna forma encuentro que es un poema político en cierto modo si es que no todos los poemas lo son ¿qué esperas corazón qué quieres de mí y aquel cenón de Lea que se cortó la lengua de un mordisco y se la escupió al tirano el ángel bueno el ángel malo dice lo soportable lo insoportable quedan como la quietud las tomó a una señal de peligro en un instante preciso de la caída de la luz por un trabajo o alambique interior en un panal de rica miel del otro del otro acepto todo lo que no insoportablemente me desagrada lo acepto de corazón quien puede aceptar de corazón lo insoportable casi eso que no se soporta inhumano lo que hay de único y que hace de alguien alguien no puede ser comunicado algunas palabras hablan de la actitud tolerante es actitud de quien puede el otro es tolerado quien eres tú el ángel bueno el ángel malo dice que ideología la historia de las mujeres muestra que la historia ha sido tolerante con las mujeres el peldaño donde se desarrollaba su vida estaba un peldaño por debajo del peldaño donde se desarrollaba la vida de los hombres de quienes ellas dependían la protección arrulla si no mata será el amor el sol nos diluye nos destensa y repliega como azucarillos nos disuelve nada dulces en el mar de calor nos deshacemos para que algo permanezca en la memoria tiene que haberse grabado a fuego solo lo que no cesa de doler permanece en la memoria los grajos junto a las ovejas es su interés el excremento verdes transparentes alamillos la voz de la pérdida dice que raro no volver a oír su voz le parecían ángeles aquellos pájaros en tránsito garzas martinetes y garzas al pie de la charca y la laguna mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo porque si cayeren el uno levantará su compañero también si dos durmieren juntos se calentarán mas como se calentará uno solo y si alguno prevaleciere contra el uno dos estarán contra él y cordón de tres dobleces no presto se rompe perros merodean cerca de un zorro opaco el mundo en su espesor olores que identifican no te desprisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra por tanto sean pocas tus palabras que sabes de lo verde centinela verde de invierno miedo sin casi mantillo brota pura luciérnaga o sabia hueco tras luz muchas gracias pues a lo mejor podemos si hay algún comentario alguna intervención intervención venga los valientes la segunda ocasión que he tenido el placer de oírte decir tu verso y creo que tiene en tu voz un valor añadido no la musicalidad que está en el propio verso sino la cadencia cosa de agradecer pero en realidad mi pregunta viene por la cita que te hace al principio de actividad del gorrión el signo del gorrión el signo del gorrión la casa revilla que ha sido de toda esta gente que ha sido de toda esta gente que unía a esta gente en un momento determinado cuando se dispersaron cada uno en actividades de tipo cultural de tipo político de tipo que ha sido de eso bueno la experiencia claro estamos hablando para todos los demás estamos hablando de una yo viví casi 20 años en Valladolid esa casa revilla que acaba de mencionar Fernando era una casa de la cultura de Valladolid y efectivamente el signo del gorrión que fue una revista que como dijo antes Isabel duró 10 años fue una revista de mucho interés como todas las revistas es decir todos los jóvenes deberían hacer una revista una vez en su vida porque es fundamental para ellos aparte de para los demás pero para ellos es fundamental porque aprenden mucho se aprende mucho esa revista nació efectivamente allí y nació en realidad como segundo intento porque en realidad todo ese grupo al que acabas de referirte que ahora voy a explicar un poquito como es empezó en una revista anterior en la que no aparecíamos todos digamos pero estábamos todos igual de implicados que fue un ángel más que fue una revista extraordinaria puedo decirlo porque ahí puedo hablar un poco más despegadamente y el signo del gorrión en efecto surgió cuando se acabó un ángel más y duró 10 años que no está nada mal éramos un grupo de 9 escritores ahí estaban a ver todos si lo recuerdo bien Miguel Casado que siempre va el primero por orden alfabético y por otros órdenes estaba Esperanza Ortega y Gustavo Martín Garzo Luis María Gómez Tomás Salvador Carlos Ortega Miguel Suárez yo misma y me falta me falta me falta me falta alguien a ver Tomás Miguel ah el de Fonso Rodríguez claro entonces éramos un grupo de escritores pero sobre todo éramos un grupo de amigos somos cada uno de su padre y de su madre los que hayan leído cosas de cada uno de ellos lo pueden afirmar muy diferentes y por eso la revista yo creo que fue tan rica porque en realidad nos peleábamos mucho discutíamos mucho es decir una revista es claro para hablar sobre los textos sobre todos los materiales que llegan que se van a publicar todo esto eso genera bueno quiero decir ahí hay que plantearse muchas cosas se aprende verdaderamente mucho entonces ¿qué fue de esta gente? de todos nosotros pues aquí estamos todos quiero decir vivos bueno no todos porque en esa revista fue muy importante aunque no estaba en ese grupo de escritores digamos que la constituyó pero casi fue uno más entre nosotros hizo una cosa fundamental que fue por ejemplo todas las portadas todos los dibujos de las portadas del signo del gorrión en sus dos épocas porque primero era una revista muy alargada muy bonita después la editó Trota la editorial entonces se convirtió en una revista de bolsillo el signo del gorrión revista de bolsillo decía yo que es como bueno tiene su ritmo y entonces todas las portadas del signo del gorrión las hizo José Miguel Ullán y son extraordinarias y José Miguel Ullán fue una presencia constante aunque no constituyera no formara parte de este y claro con José Miguel Ullán estaba Manuel Ferro que en realidad hizo la maqueta y muchas cosas muy necesarias para una revista bien y José Miguel Ullán ya no está por eso digo que ya no estamos todos entonces bueno pues es un grupo como es natural estas cosas se aglutinan de forma es la amistad y es una necesidad que todos tenemos de hacer de hacer cosas yo este mediodía que hablábamos en la comida fue una comida estupenda porque fue llegar y meternos en harina directamente sin conocernos que tiene la cosa gracia es decir se puede meter mucho la pata pero yo creo que no la metimos nada y entonces en la comida que estábamos Isabel y Raúl y yo claro hay una gran diferencia no tanta diferencia entre Isabel y Raúl pero sí hay una gran diferencia entre Raúl y yo de edad quiero decir y en otras cosas también como es natural y entonces claro en la manera de hablar de Raúl yo percibo esa efervescencia ese bullir de esto se mueve esto se mueve somos nosotros los que lo movemos eso es el espíritu de una revista es decir no sé si la hacéis o no pero tendréis que hacerla y entonces después bueno pues pasan 10 años o muchos años muchos números de la revista y claro nos vamos haciendo todos mayores ya lo éramos en cierta forma yo soy muy tardía publicando es mi primer libro que es el tercer jardín como decía Isabel sale en el 86 por lo tanto yo voy a cumplir ya 36 años tengo 35 escribo desde niña pero publicar publico muy tarde o sea que no éramos unos niños no éramos bueno tampoco Raúl ya es un niño nadie es un niño nadie es un niño entonces bueno pues la vida va llevándonos a cada uno por su sitio no pero por ejemplo Esperanza Gustavo sigue en Valladolid y Luis María Gómez también y el de Fonso Rodríguez sigue trabajando muchísimo en León Tomás en Ávila como estaba entonces Miguel y yo vivimos en Miguel Casado no Miguel Casado y yo vivimos en Toledo desde hace 20 años bueno esto ya es en fin ya es 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 culpa de Fernando yo creo que deberían ustedes decir esto para las cervezas esto para las cervezas no para el coloquio pero bueno estamos todos muy bien todos seguimos escribiendo y está muy bien y ya lo cierro aquí luego seguimos y te cuento batallas nos quedamos con eso con ese valor añadido por el hecho de oír que te pintas un verso en la comida hablábamos de eso de cómo se lee en los poemas yo creo que cada cada poeta cada persona que escribe lee a su manera y esa bueno pero fíjate yo decía y Raúl no estaba de acuerdo fue una de las de las cosas en las que no estábamos de acuerdo yo decía que incluso lo que llamamos leer fatal por ejemplo yo mencionaba el ejemplo de una extraordinaria poeta peruana que tuve el gusto de presentar hace como un mes o un mes y medio quizá que lee de una forma que podría decirse lee fatal en el sentido a ver aclaro es una extraordinaria poeta buenísima Magdalena Chocano en el sentido de que lee con un desapego absoluto es decir eso no tiene nada que ver con ella y los poemas son por así decir planos hay que ir siguiendo esas palabras porque tienes tú que ir siguiéndolas no porque ella te hace ir a ellas esa manera de leer que es tan fría no es la palabra es desapegada yo creo es sin embargo una manera de leer interesantísima para la poesía y para la poética de tal modo que yo es lo que le decía lo que comentaba antes de tal modo que yo creo que la manera de leer de alguien que ha escrito eso que está leyendo es siempre muy significativa desde el punto de vista de la poética que está trabajando en los textos nos guste personalmente más o menos como lee tengamos mayor o menor empatía con esa forma de leer nos parezca que hace mayor o menor justicia a los poemas que nos ayuda a entrar en ellos o no nos ayuda que tiene una voz desagradable o agradable en fin lo que sea pero en cualquier caso la forma de leer de alguien que ha escrito lo que está leyendo es importantísima porque nos da como la vía es decir la vía de acceso a eso que es muy muy interesante muy interesante y cuanto más chocante nos resulte yo estoy claro envejezco estoy llegando a la conclusión de que cuanto más chocante nos resulta me parece más interesante es curioso ¿qué más? allí hay una mano volvido muchísimas gracias porque yo he venido de que no era el video ni que no se me ha he venido de que había una fila política social y me ha un buen video este es el libro de los versos en contacto con la naturaleza es como es que esto va a tener en la forma de la mentalidad pero esto parece que estaba como una especie de seca o tenía un manantial seca mucho de agua tenía nada para beber agua y estar con los elementos de la naturaleza y yo he olvidado todo un momento de que estaba aquí en la sala no está mal ¿eh? entonces pues luego te he decidido hacer muy conceptual me han venido muchísimas imágenes y como una tinta poeta y con el sol eso de conceptual y las imágenes ¿cómo va? ¿cómo va? los versos con sensaciones ¿no? ¿no? la narizas la linda me ha gustado muchas gracias muchas gracias sí es verdad que para hay una cuestión claro yo siempre digo que en realidad lo único que hacemos a ver lo único que hacemos es no lo hacemos nosotros lo hace lo otro lo otro no es ninguna nebulosa rara sino lo que está ahí delante lo que vemos lo que está ahí ¿no? entonces eso que está ahí que puede ser un árbol o puede ser el campo puede ser agua o puede ser lo que sea o la gente o las palabras que oyes o lo que sea eso que está ahí de pronto nos llama la atención no es que pongamos nosotros atención a eso sino que eso nos llama la atención y entonces lo miras de tal forma que es como que te llena por un instante claro luego tú vas a tu vida normal y vienes y compras y limpias y lo que haya que hacer pero por ese momento por ese rato tú estás vacía y eso te llena ¿no? si eso se traduce en palabras es lo que aparece en los poemas diríamos ¿no? porque muchas veces no es tan importante digamos a dónde te lleva luego el poema o de dónde viene o si hay algún tipo de hilo anecdótico del orden que sea no es tan importante eso como aquello que te ha captado la atención ¿verdad? y yo creo que es un poco eso lo que percibes tú y que seguramente sí se tiene como para mí lo visual es muy 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 importante y lo plástico y de alguna forma sí lo plástico y cada vez más lo del oído cada vez más las cosas llegan por el oído es muy curioso eso de los sentidos yo quiero decir una buena cosa a mí siempre me ha llamado mucho la atención de tu poesía es que bueno estando como estamos desde hace ya bastante tiempo en un mundo urbano cerrado encapsulado estas colmenas de cemento que no vemos nada más allá de lo artificial siempre hay o se cuelan siempre por tus versos por tus poemas muchas más que nos han hecho distantes desde un mundo rural un mundo que parece ya transcrito en un sentido y eso me parece siempre muy interesante incluso como valor político que está hablando de que todos los poemas tiene siempre un fondo político en ese sentido también me gustaría que nos comentara un poco esa decisión porque la decisión a la hora de escribir sobre un aspecto o sobre otro tocar un tema tocar otro tocar un paisaje o no es una decisión poética y me gustaría que en fin que tiene lo rural que tiene la naturaleza que haya algún tipo de decisión política en ese sentido sí lo que pasa es que hay a ver varias cosas porque por ejemplo decimos vivimos en la ciudad estamos rodeados de edificios de lo gris de todo eso eso es verdad eso es verdad pero sobre todo eso es verdad por ejemplo para las grandes ciudades es decir eso es verdad fundamentalmente en Madrid y sobre todo en determinados barrios de Madrid de Barcelona de Sevilla supongo pero en una ciudad como Almería que yo conozco muy mal y que tendré que venir a conocerla mejor ya lo veo o en una ciudad como incluso Valladolid que es una ciudad muy gris y muy terrible era en esa época en la que yo viví allí y dejó de serlo poco a poco una ciudad como Oviedo que es la ciudad de mi juventud una ciudad como Toledo que es la ciudad en la que vivo eso no es verdad eso no es verdad es decir aquí en Almería el campo o lo que sea o el agua o lo que sea está ahí mismo está ahí mismo es decir excepto en las grandes ciudades las medianas y pequeñas ciudades tienen muy cerca todavía el aire libre diríamos pero incluso contando con que eso fuera así que es efectivamente como lo vivimos porque tendemos porque tendemos a vivirlo de esa manera incluso aunque fuera eso así por ejemplo yo recuerdo cuando escribí ella Los pájaros yo soy una una niña de pueblo es decir nacida en un pueblo pequeñito como contó Isabel Santianes de Pravia voy a vivir a Oviedo que es la ciudad más próxima para estudiar el ingreso de bachillerato a los nueve años es decir son esos nueve primeros años los que vivo en el pueblo claro esa época es muy importante porque es la formación de la la formación de la persona en realidad las personas estamos hechas a esa edad y todo eso está ahí y por lo tanto va a estar si tú escribes o si tú pintas o si lo que sea va a estar donde tú trabajas eso es verdad pero por otro lado precisamente porque era una niña de pueblo yo fui muy urbana en mi juventud no quise saber nada del pueblo ni del campo ni de nada nada es decir era la noche en fin eran los años pues finales de los 60 70 era aquello tenía la intensidad que tenía que es la intensidad que tiene ahora para los que tienen 20 años vale entonces no me interesaba nada el campo ¿cuándo vuelvo yo a mirar esto? pues seguramente en lo que llamo la crisis de los 30 que para mí fue la única crisis gorda de la vida no tuve de 40 ni 50 ni 60 ni nada pero de los 30 sí muy fuerte como a los 34 35 por ahí que es la crisis de la madurez que es la crisis del desajuste entre lo que esperabas de ti misma y de la vida y de los demás y de la profesión y de todo incluso en aquella época claro ahora la gente joven imagínate como tiene esto pero bueno en aquella época a pesar de que lo teníamos bien en este sentido de que había trabajo la crisis era muy gorda porque el desajuste era brutal no tenía nada que ver lo que tú tus expectativas con lo que aquello era eso es tremendo bueno entonces es ese momento es decir es esa crisis la que me hace volver a mirar de tal forma que yo que tendría que haber sabido cómo se llamaban los pájaros porque mi padre los nombraba como campesino que era no lo sabía y los aprendí de nuevo es decir los aprendí en un libro de pájaros que es muy fácil ahora con google tirado entonces digamos es ahí donde empiezas a mirar el mundo que está desde luego no solo en la ciudad sino en todo y el campo es que está muy cerca y sobre todo el campo es que acompaña mucho hace mucha compañía alimenta el campo alimenta la ciudad también claro y ya está es un poco así el proceso sí y en efecto yo creo que ahí hay una cuestión que podemos llamar política no es tan voluntaria no es tan voluntaria es de evolución vital es un proceso vital y los procesos vitales no son generalmente voluntarios vienen ellos y tienen que ver con el cuerpo tienen que ver con enfermedades tienen que ver con muchas cosas el cuerpo y las enfermedades son fundamentales como el campo digo yo entonces entonces sí podemos llamarlo político en el sentido de que cuando en realidad pensamos que la política está en nuestra vida urbana que es donde está parece y ya si hablamos de los medios de todo esto y el cambio del mundo bueno no voy a entrar en esa barrena pensamos que todo eso es urbano pero resulta que no resulta que no que no es es decir que el mundo y la vida no solamente está en estas formas de vida que consideramos propias de nuestra vida actual es mentira nuestra vida actual es mucho más rica por suerte mucho más diversa mucho más sustanciosa y verdadera que eso que tendemos a pensar que es no no sé es complicado todo esto alguna otra pregunta si no hay ninguna otra pregunta cerramos la la lectura y luego gracias no muchísimas gracias ha sido un gusto verdaderamente aplausos